Es traigo pa' ti Allá La rumba Tú me pediste Que toque una rumba Como una rumba, mamá Para bailar no hay lugar Tú me pediste Que toque una rumba Como una rumba, mamá Para bailar no hay lugar Si yo te toco una rumba Me la tienes que bailar Porque la rumba de negros No nació para escuchar Y si tú no me la bailas La rumba no canto más Oye, si no quieren guarachiar La rumba no canto más Por mi madre me la llevo Por mi madre me la llevo Para no me tomas La rumba no canto más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!